Gente, tenemos los spoilers del capítulo 261 y estoy temblando porque creo que Heke también se ha puesto a jugar al Budokai utilizando a Gimew. Las cosas se han puesto podridas, se pudrió todo y un poco más. Así que ha llegado el momento de analizar esos capítulos que harán historia por lo polémico, por lo loco, por lo exagerado y por lo que a ti se te ocurra. Esto no nos encontramos ante el mayor spoiler del año. Comenzamos. Goyo ha vuelto y no ha sido una simple ilusión de su cuna. Se confirma que Yuta es el que está controlando este espantapájaros hecho con el cuerpo o el cadáver de Satoru. Por lo tanto, no es Kenyaku quien se encuentra manipulando a Goyo, sino que es Yuta, pero el pegado, por así decirlo, el pegamento sería la habilidad de Kenyaku, que está siendo replicada por Okotsu. Me parece que por la técnica de amor mutuo y verdadero que le permite ejecutar cualquier técnica. Se había mencionado justo en ese capítulo que él no podría copiar técnicas como la de los seis ojos y morado, pero ahora podría hacerlo, ya que él está detrás de este espantapájaros hecho con Goyo. En este panel que estoy coloreando es cuando se explica que Rika se devoró a Kenyaku después que Okotsu le corta la cabeza al cuerpo de Geto y así puede copiar su técnica maldita. La idea es que Okotsu intente copiar las técnicas de los seis ojos de Goyo, una limitante importante que se plantea en este capítulo, así como también los cinco minutos que tiene de límite esta habilidad, planteando qué es lo que ocurrirá después con la habilidad que ha copiado de Kenyaku. Dejando así una gran frase que dice Okotsu acerca del miedo a convertirse en un demonio al copiar la técnica maldita de Kenyaku. ¿Qué pasa con Goyo Sensei? ¿Él no es importante? ¿No acaso le hemos cargado lo suficiente al convertirlo en un monstruo solo a él? Si Goyo Sensei se ha ido, entonces ¿quién más será el monstruo? Si nadie tiene la intención de convertirse en uno, yo lo haré. Este discurso me recordó bastante a el de Flush cuando quiere traer de vuelta a Erwin Smith, por lo tanto me parece importante la conexión de Attack on Titan y pues lo que inspiró a Jujutsu Kaisen. También es una frase de Nietzsche que aquel que enfrenta monstruos también debe estar listo para convertirse en uno y pues también esta frase de que aquel que mira en el abismo tiene que estar listo para que el abismo mire dentro de él. En este caso Okotsu parece estar listo para ello. Yuta tiene flashback en los que se habla acerca de su linaje y este es un tema que se había mencionado en la película Cero, ya que al final dice Goyo que Yuta es como su primo lejano porque están conectados a través de un vínculo sanguíneo medio ridículo. Acá se plantea de quién sería descendiente Okotsu. Si de los Fujiwara o Suguwara. Y aquí Chucha viene a cuento todo esto, me parece que este flashback tiene como intención explicar que Yuta y pues Goyo tienen un pequeño vínculo sanguíneo que era una conveniencia al final de la película Cero. Y pues ahora esto podría servir para explicar que Yuta ha manifestado uno de los ojos de Goyo. Siendo eso lo que vio su cuna en el capítulo anterior. Así que haciendo un pequeño resumen, Okotsu le corta la cabeza a Geto, agarra el cuerpo de Kenyaku, Rika se devora a Kenyaku, manifiesta la técnica maldita de Kenyaku a través de amor mutuo y verdadero y así pega el cuerpo de Goyo para utilizarlo en contra de su cuna. Acá hay un flashback en el que todos advierten el límite de 5 minutos de estabilidad y lo que podría ocurrir con Yuta después de esos 5 minutos, a lo que él dice que no le importa. Hay más información, este capítulo aún está empezando a filtrarse y ustedes saben que los fans de Jujutsu y de Shingeki no tenemos compresión lectora así que pues, así que por favor suscríbete y estate al pendiente de todo lo que vaya a ir saliendo. Voy a estar subiendo contenido de este capítulo.